La persona que amamos fallece, pues de alguna manera se queda con nosotros. Por eso el hijo del primer actor Gonzalo Vega, Gonzalo Vega Jr., podría buscar darle un merecido homenaje a su padre. ¡Ándale! Gonzalo Vega Jr. se integra a la puesta en escena en la sociedad de los poetas muertos. Durante uno de los ensayos reveló si ha sentido cerca a su padre, el fallecido actor Gonzalo Vega. Yo, mi papá, siempre he dicho que lo siento conmigo. Sé que él siempre está ahí. Y pues hablo con él, o sea, yo sé que él está ahí y mis hermanas también. Y pues más que decirle a él algo, yo sé que él está aquí, yo sé que él está orgulloso de mí. Y sé que le da mucho gusto, sobre todo que haga esta obra. Creo que es una obra que a él le hubiera encantado. Compartió si ha tenido algunas visiones de su papá, experiencias que probablemente jamás olvidaría. Creo que siempre hay cositas, o sea, que lo siento, cosas así, pero así como que se me ha parecido, no. Pero pues sí, lo siento, como les digo, siempre lo siento presente. Más que un consejo en específico, creo que así que recuerde mucho a mi papá, era que la voz, creo que para él era muy importante la voz en un actor. Y divertirme, creo que esa es la clave para, pues, para disfrutar tu trabajo y para hacerlo bien. Finalmente, Gonzalo confesó si podría existir la posibilidad de realizar una serie biográfica de su padre, donde incluso él diera vida a Listrión. No, ¿eh? No, no se ha hablado, la verdad nunca se ha hablado la posibilidad de hacerlo. No lo he pensado, nunca se ha hablado, este, pero sí, sí me gustaría, claro que me gustaría. Este, es muy difícil siempre interpretar a alguien que existió, aunque sea mi papá, es muy difícil interpretar a alguien que existió y que la gente recuerda o que está tan cercano a su muerte. Entonces, pero sí, claro que me gustaría, es muy interesante hacer la vida de alguien.